hola güeyes como están espero que estoy muy bien hoy va a ser un vídeo un poco triste pero es que voy a dejar youtube la voy a dejar el canal es porque en el vídeo pasado hubo algo en el que se llenó todo y no se puede subir así que bye